Que me das la luna y el sol, la mañana y las estrellas Lo veo muy bien, pero que hago si por ti nada siento Me ofreces lo que no quiero, sabiendo que ya no puedo No me pretendas más, que me das la luna y el sol, la mañana y las estrellas Lo veo muy bien, pero que hago si por ti nada siento Me ofreces lo que no quiero, sabiendo que ya no puedo No me pretendas más, me insistes y dices que con el tiempo me harás muy feliz Que no hay que perder esta oportunidad Ya basta, comprende que por ti jamás voy a sentir Que ya mi corazón está repleto de un amor Que me hace pero muy feliz E insistes y dices que con el tiempo me harás muy feliz Que no hay que perder esta oportunidad Ya basta, comprende que por ti jamás voy a sentir Que ya mi corazón está repleto de un amor Que me hace pero muy feliz Perdona si te enamoraste Que me das la luna y el sol Y miles de cosas bellas Y miles de cosas bellas Y miles de cosas bellas Mas yo no puedo Hacerte daño con mi amor Esperanzándote Comprende que es imposible No hay nada que me convenza No estés comprándome Que me das la luna y el sol Y miles de cosas bellas Mas yo no puedo Hacerte daño con mi amor Esperanzándote Comprende que es imposible No hay nada que me convenza No estés comprándome E insistes y dices que con el tiempo me harás muy feliz Que no hay que perder esta oportunidad Ya basta Ya basta Comprende que por ti jamás voy a sentir Que ya mi corazón está repleto de un amor Que me hace pero muy feliz Y tú insistes y dices que con el tiempo me harás muy feliz Que no hay que perder esta oportunidad Ya basta Comprende que por ti jamás voy a sentir Que ya mi corazón está repleto de un amor Que me hace pero tan feliz Perdona si te enamoraste Perdona si te enamoraste